a cabal vaya otra que tengo desconfianza de la zarca vamos a probar la zarca vamos a ver la zarca también tiene cara de bola y como dicen una conoce a la otra y siempre ha dicho que me muevo hasta que le de le de le de le de le sople 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 vaya porque hay algo analizando por lo menos uno de a salir uno eso no lo miente no nos vayan probemos con uno que no tomado vamos a probar pero aquí no tenemos tanto lo que vamos a hacer es que lo vamos a limpiar con alcohol si aparece uno si aparece uno es porque la zarca tiene razón entonces uno ya sabemos que cero uno ya sabemos que cero de uno para arriba no te vas no te vas a tomar una toga cola y va a aparecer si cada te se usa una boquilla pero tampoco vamos a usar uno para cada te no se puede desinfectar con alcohol vaya entonces alguien que sea sincero para que fue sincero le dieron dos grados no se me dio no se lo estaba ya la limpia vamos a ver si es verdad ya la limpia y se ya no ha tomado el año pasado no es verdad relájese no ha tomado no ha tomado pero que sea sincero que diga yo tome ayer no 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 es que papi es para los que tomaron ya no ha tomado le sople 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 le veo un poco nervioso pululo le veo un poco nervioso le van a salir al menos unos 5 ustedes de warro entonces ya llegamos a un acuerdo que uno de ninguno y dos porque ya se la he hecho una pregunta para ustedes ayer se fue a cortar el pelo usted y sabe a qué hora regresó a su casa y llegó solo por su cuenta lo fueron a dejar camarada me contaron de que pululo lo tuvieron que llevar a la casa de regreso porque pululo ya no estaba en sus cabales y que le dio le dio le dio lástima y lo fueron lo tuvieron que ir a dejar hasta la casa como la jenny dios me guarde como la saca no vamos a poner ni para que muera de verdad jajajajaja está bien aquí era mi abuelo similio jajajajaja pero era buena tarde ya cuando vos pasaste para allá si porque yo estaba esperando voy a contar algo yo antes de que el porque yo me fui a quitar el pelo a cara sucia ahí donde yo estaba estaba lleno esperé como una hora llegó el que ahí mismo se lo corta la primera vez que yo me doy cuenta y ahí había unos tomando y lo ofrecieron yo le ofrecieron como cuatro veces y no quiso tomar quizás porque yo estaba allí no sé porque dijo no me doy la garganta o porque no iba a ir listo para levantar o quizás si no es que no lo tenía todavía entonces de allí el se lo quito primero que yo y se fue y yo me quedé ahí ya no sé yo regresó no regresó pero ya se vieron pero en su carro hallarle y chupa mucho usted pues lulo ayer si me pasé o sea que lulo estaba bueno el levante para que se haya emocionado tanto no puede decir cómo está hipótesis ajá y mire lulo y con alcohol en la sangre se le levanta el muerto pues y así andaba manejando pues no como no pero ya cuando regresaba ya andaba así lulo tiene que tener cuidado porque no después va a ser el próximo usted como a las 3 como a las 3 a las 5 va a atardecer pero no sabe cómo llegó al final papayito le llegué con el saludo yo sin leer hagámosle el té a ver cuántos anda ese té quiero ver y esto que ya le pasó pero si le hubiéramos tomado en el momento pero sopla dos para adentro va a echar el aire no para adentro uno el le va a decir sople 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 más es que agarre aire lulo despacito vayan sacándolo hasta que yo le indique un soplado constante no se lo hace porque si no vaya a bailar papeles ah chulo ya sople 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 dale otra vez otra vez otra vez otra vez no se resista si no le vamos a ya le agarre el pulmón no le agarre el aire despacito 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 así 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 no nada no es que mucho sopla mucho despacio eche el aire no 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 si así como no pero así como lleva lulo como dice que venía se le hubiera agarrado un retén si ah si si eso al otro vez porque la compren y va a tomar una bebida así despacito despacito ajá y uno le pasa con el retén en el retén lo hacen que lo hagan señor cuando pierden la paciencia y hay un solo se lo llevan si hola a ver si y esto es que es un día después imagínese 11 ya le pasó en el momento en el momento va saliendo del par y todo 20 minutos claro pero el que quizás agarra más reciente que ahorita ya son la una y algo ya comió ya toma café ya tomó agua a 24 horas prácticamente así tomaba ya en españa mechugar y gran frío que estaba haciendo toma de una sola fea es cierto equivocadamente como no puedo leer es una broma me escucha me escucha porque no podemos leer me di la papayito pero usted que andaba así y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar hay que poner o no me lo mero 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 muero ¿Para dónde me llevan? Ya los trae conmigo Es que despacito Es que vos te tardaste mucho para darle a estar Es que mire Ya le había salido todo el aire Es que todo el aire puede Despacito, despacito Despacito Él lo va absorbiendo Despacito No, no, no Ya Ya 1, 2, 3 Le voy a pegar una palma Para que no se que el pulmón No, no se sufre Lulo, vos no agarras aire vos Es que el pulmón lo saciste con la pulmón Lo que pasa es que Lulo Los pulmones ya los tiene acabados con tantos cigarros Pero es que no puede soplar Porque Lulo Tiene el polio de los pulmones de tu cigarro Ya no fuma Agarra aire pues Agarra aire y lo sacate Ahí pues Yo por el bien de él creo que le voy a revisar la mochila El bien de él No, si, si Mireme Yo si estaba interesado en que des el vicio Porque yo se que le hace daño Y yo se como se pone va Y yo la que si lo he ganado El de cigarro Si, si, si Si, si, si Dale, dale, dale Bueno que si No Ay Lulo Lulo Esa señora estaba igual Así, idéntico que Lulo Y de tantos que se aburrieron las policías Como no colaboraban ya ni solo Enchuchada, enchuchada Le dicen que el proceso es peor Ah pues si Ya no en 72 horas Y no que es mas tiempo Ni modo me voy a poner un uniforme Sople otra vez Uno Era para dar un uniforme Al aire Ves que dale aire Agarra Llévelo, llévelo, llévelo otra vez Sople, mantenga Sople, sople, sople Sople, sople, sople Gracias Hoy si Analizando, analizando Analizando, analizando Analizando, analizando Analizando el sistema Se ve la culebrita